Hello, hello, potencia eléctrica, dice, ¿cuál es la potencia eléctrica que desarrolla una grúa que levanta un cuerpo de 1,400 kilogramos hasta una altura de cuánto, de 3 metros, en cuánto tiempo, en 2 segundos? Bueno, para calcular bellezas, la potencia eléctrica, vamos a utilizar una fórmula, fíjense, potencia eléctrica es igual a peso del cuerpo, al peso del cuerpo, por su altura entre el tiempo, va que va, fíjense bellezas, vamos a ver, pongan atención, fíjense, ¿en qué se mide el peso? Pero, acuérdate que el peso se mide en newtons, va que va, entonces, ¿en qué se mide el peso? El peso se mide en newton, por la altura, niños, ¿en qué se mide la altura? Acuérdense que la altura se mide en metros, ¿sí o no? Altura se mide en metros, entre preciosos, entre el tiempo, hay niños, el tiempo se mide en segundos, pero también en minutos, en horas, etcétera, va, entonces, el peso, acuérdate que se mide en newtons, por la altura se mide en metros, entre el tiempo, el tiempo se mide en segundos, acuérdate, si tú multiplicas newtons por metros, ¿qué te da? Acuérdate, newtons por metros te da joules, acuérdate, newtons por metros te da joules, entre segundos, ¿qué me da? Ah, joules en tres segundos me da watts, ¿no? Sabes que luego dicen, ay, ¿cuántos watts se gastaron, no? ¿Cuántos watts gastaste? Bueno, de la electricidad, ¿va? Entonces, acuérdate, newtons por metros joules, joules entre segundos watts. Entonces, fíjate, dice, ¿cuál es la potencia eléctrica? ¿Cuál es la potencia eléctrica que desarrolla una grúa que levanta un cuerpo de 1,400 kilogramos? ¿Qué me están dando aquí? Me están dando como tal lo que es la qué? La masa. Niños, ¿cuánto vale la masa? Fíjense, en este caso, preciosos, la masa vale 1,400 kilogramos. A ver, niños, vamos a entender que no es lo mismo masa, no es lo mismo que peso. Acuérdate, si tú quieres, ¿verdad? Acuérdate, si tú quieres calcular el peso, si tú quieres calcular lo que es el peso, Acuérdate que vamos a utilizar una fórmula. Para calcular el peso se utiliza una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de peso? Peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Acuérdate, ¿vale? Entonces, peso es igual a multiplicar masa por gravedad. Entonces, fíjense, vamos a calcular el peso. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene peso, no tiene masa, tiene peso, ¿va? Entonces, pongan atención, peso es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? Masa, 1,400 kilogramos por el valor de la gravedad. Niños, ¿cuánto vale la gravedad? Acuérdate, la gravedad aquí en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Suiza, en Rusia, en la China. Bueno, la gravedad vale 9.81 metros por segundos al cuadrado. Este es el valor de la que? De la gravedad. Entonces, fíjense, peso, acuérdate, peso es W. Peso es igual a multiplicar 1,400 por 9.81. Ah, ya respétenme, niños. Voy a utilizar la calculadora porque luego yo la redondeo, luego yo redondeo la gravedad. Dice, ay, maestro, no la redonde yo. Está bien, no la voy a redondear esta vez. Entonces, sería 1,400 por 9.81 me da, en este caso, bellezas, me da 13,000, 13,734. Va, ¿qué va? Entonces, si tú multiplicas la masa por la gravedad, masa, 1,400 por la gravedad, 9.81 multiplica, 1,400 por 9.81 me da, 13,734. Ahora, si tú multiplicas, fíjate, si tú multiplicas kilogramos por metros por segundos al cuadrado, niños, todo esto, acuérdense que todo esto se convierte, se transforma, todo esto se convierte en Newton. ¿En qué te dije que se mide el peso? En Newton. Entonces, todo esto se convierte en, entonces, fíjate, kilogramos, acuérdate, kilogramos por metros por segundos al cuadrado, me da Newton. Entonces, peso, ahí está, 13,334 Newton. Entonces, fíjense, vamos a ver bellezas. Entonces, decimos, potencia, acuérdate, ¿qué es lo que quiero calcular? La potencia, entonces, fíjate, potencia es igual a multiplicar el peso por la altura entre el tiempo. Vamos a ver, niños, ¿cuánto vale el peso? Acuérdate, el peso vale 13,000, 13,734 Newton. Esto, hermosos, se multiplica por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Acuérdate, altura es de, altura es de 3 metros. Muy bien. Y esto, mis niños hermosos, se divide entre el tiempo. Tiempo, pues, es 2 segundos. Fíjense, potencia es igual a multiplicar, multiplico 13,734 por tel. Ay, ya que estoy pobre, lo voy a hacer con la calculadora. Va, entonces, multiplico 13,734 por 3. Y eso, mis niños hermosos, me da 41,000, 41,202. ¿Vale? Entonces, si tú multiplicas 13,734 por 3, te da 41,202. Acuérdate, newtons por metros que me da, newtons por metros, joules. Acuérdate, newtons por metros, joules. Entonces, newtons por metros, me da, joules. Entre el tiempo que es de 2 segundos. Fíjense, en este caso vamos a dividir 41,202. Se divide, ¿entre qué bellezas? Entre 2. Entonces, 41,202 entre 2 me da 20,601. Y acuérdate, joules en 3 segundos, ¿qué me da? Joules en 3 segundos me da watts. Va, ¿qué va? Me da watts. Entonces, decimos, bellezas, que la potencia, la voy a poner aquí, la potencia es de 20,601 watts. Va, ¿qué va? Y ese sería nuestro resultado. ¿Dudas con que esta bolita se une con esta otra bolita? ¿Dudas con lo de las bolitas que se unen? Pues, ya me voy. Denle like a mi video. Y lo fin.